se me olvidó comentarles de labial porque ya quiero que eso sea algo constante en mi canal pero bueno es este, se los pongo este clip antes de empezar, es este de MAC, vean espero que ahí puedan ver el tono, se llama More The Mayor, creo que así se pronuncia, Friends, es de los Powder Kiss Friends, bienvenidos a un nuevo video de productos terminados, Friends, oigan, que tal el lookcito, eh me puse las pestañas más largotas que encontré y pues me las puse Friends para no verme tan mal pero creo que me veo pésima con estas grandes arañas, pero bueno, fíjense que antes a mí me gustaban mucho las pestañas así grandotas y ahora como que ya no me gustan tanto, pero bueno Friends, tengo aquí mis productos terminados y como mañana pasa la basura porque aquí en mi casa solamente pasa una vez a la semana pues ya quiero sacar esto, la verdad son bastantes así es que vámonos, bueno, primero que no estaba aquí porque hoy ya me la voy a acabar, es esta cremita de Cetaphil Friends, que me encantó, es la que ahorita utilizo vean, o sea ya literal, es la de la puesta de hoy, de esta noche, es la que utilizo nada más Friends en la noche es cuando yo me pongo cremita y la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta por ejemplo, ahorita que me voy a desmaquillar y me voy a lavar la cara, me la pongo después y me encanta Friends, esta no es para el cuerpo, no es para la cara, es para el cuerpo así es que tengan cuidado si la quieren utilizar hablando de cremitas Friends, esta sí es corporal, es de Bioderma de la línea Atoderm este es un bálsamo intensivo, es para piel sensible y muy seca, irritada este, sí, con piel sensible pues la verdad es que me gusta mucho, me gustó bastante y esta sí la compraría, esta también la voy a, bueno, más bien no la voy a volver a comprar o sea cuando se me acabe, pero vean, tengo aquí esta grandota porque la verdad sí me gustó mucho y esta también sí la voy a volver a comprar Friends porque la piel de mi cuerpo es aún más seca, o sea, si tengo cerca la piel de mi cara o sea, la del cuerpo muchísimo más seca, así es que sí la voy a volver a comprar me gustó bastante después Friends, me terminé de cabello este shampoo ¿y por qué me terminé este Friends? porque este está chiquito, trae 200 mililitros porque ahorita me estoy bañando con mi mamá porque yo no tengo boiler entonces, este, por eso me lo acabé primero me llevé este, pero pues ya tengo ahí un chorro bañándome entonces ya me llevé el grandote pero este es el shampoo que yo estoy utilizando Friends es el reparación total 5 del Bip del L'Oreal me gustó, me gusta muchísimo y es el que he estado utilizando ya desde hace bastante tiempo y también probé este acondicionador de Pantene me gustó, me gustó, restauración se llama me gustó el olor, este sí lo volvería a comprar pero ya saben que yo estoy bastante casada con el de Herbal Essences el rojo, pero ese me gustó, me gustó bastante después Friends, me terminé también este gel de ducha de Bioderma, de la misma línea Atoderm Atoderm es para piel sensible y este la verdad Friends o sea, sí me gustó porque está, es muy gentil es muy gentil con tu piel pero es muy líquido entonces se me acabó bien rápido este es de 200 mililitros se me acabó bien rápido y pues son productos caros así es que definitivamente para gel de ducha más bien me voy a ir por los del super más baratones y que huelen muy rico porque este obviamente al ser para piel sensible no tiene aroma pero siento que es buen producto si tienen algún problema de piel es buen producto Friends después me terminé también este de la Roche-Posay es el Effaclar Friends este es el chiquito de 50 mililitros y la verdad es que este limpiador facial me encanta, me encanta si ustedes tienen piel mixta o piel grasa este es buenísimo este y el de Bioderma los amo pero este hace más espuma y siento, bueno al menos yo me gusta más que tenga mucha espuma pero sí, me encanta me encanta este es muy buen producto Friends después me terminé esta cremita de CeraVe que es también chiquitita es la crema hidratante yo siempre les recalco esto Friends de que hay una que se llama loción hidratante y esta otra que es la crema hidratante esta según yo no es para oh sí, también dice que para el rostro cuerpo pero esta sí es muy pesada Friends esta yo la utilizaba para las manos porque trae 50 mililitros como pueden ver ahí y la verdad me gusta mucho es buenísimo ah pues miren hasta aquí dice formato de viaje me encantó me encantó mucho esa crema o sea me encanta de hecho era la que antes utilizaba en vez de la de Cetaphil la de CeraVe el tarrito pero cambié ahora por la de Cetaphil y me gustan las dos son buenas me gustan las dos la verdad después Friends me terminé bueno en realidad todavía me queda ahí una una, dos una, dos que tres pero estas son unas banditas de cera fría de esta marca que se llama Flamingo muy popularcitas en Estados Unidos como que es muy aesthetic y pues o sea sí están bien la verdad es que no no les vi la gran diferencia con unas más como de supermercado de aquí de México o sea la verdad no les vi tanta diferencia y pues sí son carillas aquí en México si las compras yo las compré en Mercado Libre pero esta padre trae trae las banditas vean trae 20 tiritas o sea 10 dobles y trae un serum para que te calme el dolorcito o la rojez la irritación y también trae las típicas como gasitas toallitas que son para después de la depilación nada del otro mundo la verdad también Friends estoy ahorita con cosas que no sean maquillaje pues hablando de perfumes Friends me terminé primero este Mist es el bueno vean todavía tiene poquito pero ya no le puedo sacar no sé por qué vean se los juro que le estoy dando ahí pueden ver pero ya no se lo puedo se lo pude sacar pero este es Bombshell es la versión anterior la versión este viejita vean es un es el Mist el Bombshell el Body Mist de Victorias y mi perfume favorito Friends Bombshell Passion ya saben este en 50 mililitros me lo terminé este lo compré en el 2020 Friends fíjense y obviamente este ya me lo compré y de este Mist ya tengo el nuevo si les estoy diciendo lo que voy a volver a comprar se me olvida esta esta sí definitivamente si la voy a volver a comprar este no la verdad es que ya no después Friends en cosas que no son maquillaje bueno este antibacterial que no recuerdo dónde compré en Coco Beauty o en Damar Damar Beauty pues un antibacterial de Elf muy X la verdad oigan hablando de skin care me terminé varia cosita pero son minis ok bueno son muestras no son minis son muestras primero tengo aquí este que este está horrendo Friends es el Magic Serum de Charlotte Tilbury cosa más horrible la verdad o sea Charlotte Tilbury en maquillaje me encanta pero en skin care o sea esa cosa está horrible la verdad te deja fea la piel se te hacen grumitos ay no la verdad no me gustó este de Kiehl's que es el Ferulic Brew Rejuvenating Rejuvenating Facial Facial es es ay no Friends se los juro que hablo mejor inglés esta cosa no me gustó a mi Kiehl's no me gusta Friends no o sea se me hace una marca muy como huele huele feos esos productos la verdad no me gustan no me gustan para nada y este también es de Kiehl's este fíjense que si me gustó y de este les voy a hablar más a fondo en otro videito que yo creo que ya lo vieron yo creo que ya lo vieron pero bueno ya también me lo terminé ese si me gustó pero otra cosa que tiene Kiehl's es que es carísima esa marca entonces no definitivamente no compraría o sea no lo compraría yo el tamaño grande y también este perfume Friends que me encantó me encantó me regalaron esta muestrita ay ven tiene poquitos todavía será que sale ya no sale pero bueno es el Perfect de Marc Jacobs me encantó este aroma Friends este si me lo compraría déjenme decirles este si me gustaría comprármelo en tamaño normal la verdad es que si me fascinó ese perfume espero si podérmelo comprar luego ahorita no necesito perfumes ya tengo varios pero si es así definitivamente me gustaría comprármelo después Friends ya ahora si vamos a iniciar con maquillaje me terminé estas muestritas que me dieron de esta base de Givenchy que es la Prismalibre Prismalibre no me gustó o sea de principio si me gustaba pero no vean si me las terminé si todas las abrí las utilicé a veces con clientas y así ya con con pieles maduras siento que queda bonita pero la verdad no me gustó muchísimo esta es la Glow porque hay una mate y esta es la Glow no y tampoco gastaría tanto en una base de este tipo de marcas saben de marcas de lujo yo no compraría no compraría maquillaje la verdad prefiero comprar si alta gama pero de marcas que son especialistas en maquillaje la verdad después friends hablando de ay no miren me acabé esta esta es de skin care todavía esta muestrita también que esta yo la compré es de Bioderma de la línea Sensibio que es ah no esta es la línea Sensibio creo que esta es la línea para piel sensible bueno esta es la Defensive es una crema común y corriente friends pero esta buena me gusto les digo continuando con las marcas carillas NARS este me lo regalaron fue el kitsito que me regalaron en mi cumpleaños desde hace mil años porque se fuera yo no se que le paso ya ni hay puntos ni te regalan nada al menos en línea pero me lo termine friends la verdad pues un balsamillo labial muy equis y tampoco y es mini y tampoco el envase si el envase me gusta tanto entonces ya lo voy a desechar después friends me terminé este el Better Than Sex en Waterproof siempre Waterproof porque si no se me caen las pestañas y este de Too Faced la verdad me encanta friends este Rimmel si es bastante bueno pero a mi si me da codo vean el cepillito esta padrísimo a mi si me da codo gastar mucho dinero pero en un Rimmel entonces pero la verdad si es bueno no lo siento super Waterproof pero si es bueno después friends uy me terminé este primer que es buenísimo friends esto ya no se lo pude sacar o sea quedó poquitito poquitito vean pero me encantó este definitivamente si siento que es como un dupe del de Milk pero este definitivamente lo quiero comprar pero lo quiero sacar porque como es envase de vidrio pesa y ya saben que pues ando a pie y así no es no es muy cómodo cómodo para traer en mi kit pero la verdad si me gustaría traerlo en mi kit porque es bastante bastante bueno friends si se los recomiendo mucho ampliamente se los recomiendo me terminé me terminé el Duraline de Inglot friends un básico de cualquier maquillista pero ahora pues traigo el de Clean Color que es mucho mucho más barato que el Duraline y siento que son prácticamente lo mismo a lo mejor si es un poco mejor el de Inglot pero bueno por el precio la verdad es que está bastante bien un clásico también que aparezcan los productos terminados friends mi pegamento duo que me encanta me terminé estos dos Tintaline que es el tono quiero decir 04 05 que es mi favorito y el 12 que también es un imprescindible en mi kit de maquillaje me terminé esta muestrita del All Nighter de Urban Decay que es buenísimo friends este setting spray la verdad si me gusta y la verdad yo si noto un cambio con este si con este y el de Milani pero más con este si noto un una ayuda en la longevidad del maquillaje la verdad es bastante bueno friends si si soy fan la verdad y ya por último me terminé más o menos o sea todavía tiene poquito y si le quitara yo el stopper si podría sacarle más pero este ya está viejito entonces hay que sacar el maquillaje viejo porque luego se caduca y saben entonces ya lo voy a sacar pero este es un corrector de Maybelline de la línea Fit Me es en el tono 20 y me gusta bastante más para pieles maduras friends si ustedes están buscando un buen corrector para pieles maduras es este la verdad es bastante bueno y pues nada friends estos fueron los terminados del mes espero les haya gustado el video y nos vemos mañana creo que sí creo que todavía mañana hay video nuevo bye chau 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 Gracias por ver el video